Acompáñanos porque te vamos a mostrar todo lo que hemos encontrado de bebé en primar Fíjate en este chaquetón por 18, que chulo Este otro por 17, este conjuntito, que bonito Fijaros, esto directamente también por 14, precioso de mini Me encanta Fijaros también este otro de mini, que estaba por detrás, a 16 Tenéis este chubasquero directamente a 18 de mini Fijaros, este otro a 20, también es precioso Las camisetas directamente para que las veáis a 11 El chaquetón de antes a 18 El gorrito con los guantes a 7, fijaros que bonito Fijaros este monito A 11 Fijaros los peluchitos a 12 Esto directamente a 6 El de Dumbo, que lo sacamos en su vez anterior, pero yo no me había dado cuenta de la capucha Así que me ha encantado y os lo vuelvo a sacar Sale a 13, pero fijaros que bonito es Me encanta, me encanta el de Dumbo Es chulísimo Luego fijaros a 10 Los peluchitos, fijaros que bonitos Fijaros que chulo Esto os sale a 12 Fijaros las sudaderas, que chulas Esto no estaba el precio aquí marcado Pero a 8 Los calcetines Y ya por último los calcetines a 3 Un saludo